Hola, buenos días, espero que estén muy bien. Como cada viernes, hoy vamos a trabajar flexibilidad y el día de hoy vamos a utilizar un bastón. Este bastón nos va a servir mucho porque vamos a trabajar la parte superior del cuerpo, o sea, los hombros y la espalda, los dorsales y nos va a ser de gran ayuda. Vamos a necesitar también un tapetito para que estemos un poquito más cómodos y si gustan, tener a la mano un poquito de agua para que se estén hidratando por si así lo necesitan. Mi nombre es Rosario Carpajal Villanueva y les doy la bienvenida a esta clase de flexibilidad. Espero que les gusten los ejercicios y que les sirvan mucho. Bueno, vamos a comenzar con un calentamiento general. En el calentamiento general no vamos a hacer ninguno, no vamos a utilizar el bastón. Vamos a iniciar primeramente haciendo algunas respiraciones. Empezamos, inhalo y exhalo. Una vez más. Inhalo y exhalo. Vamos a poner las manos acá atrás en la nuca y vamos a estirarnos y hacer un poquito de torsión. Como en las mañanas cuando nos levantamos. Bien, vamos a hacer una flexión ligera. A los costados. Bien. Flexionamos nuestro cuello al frente y atrás. Cambiamos. Ahora flexionamos a los costados. Tratando de tocar con la oreja el hombro. Muy bien. Ahora vamos a hacer torsión. Muy bien. Hacemos círculo. Lo más amplio que se pueda. Cambiamos al otro lado. Ok. Vamos a subir nuestros hombros a tratar de hacer el cuello pequeño y luego los bajamos y alargamos el cuello. Siete. Siete. Y ocho. Ok. Hacemos círculo al frente. Cambio. Hacia atrás. Ok. Ponemos las manos en los hombros y hacemos el círculo un poco más amplio. Vamos. Vamos involucrando los otros brazos. Hacia atrás. Ok. Ahora los brazos extendidos. Hacemos el círculo más grande. Cambiamos. Atrás. Ok. Coloco las manos a la altura del pecho y hago el pectoral dos tiempos y hago una torsión. Lo repito. Y hacia el otro lado. Última vez de cada lado. Ok. Flexiono el tronco al frente y empiezo a extender mis piernas. Flexiono. Y regreso. Procuren que su espalda vaya muy recta y la cabeza neutra. Los brazos muy laterales. Y regreso. Dos veces más. Última vez. Ok. Suavecito. Hacia atrás. Incorporo otra vez. Y regreso. Ok. Cambio. Voy a hacer un círculo. Una flexión del tronco lateral. Dos tiempos. Giro mi pie. Y ahora cambio de esta manera. Y lo vuelvo a repetir. Dos tiempos. Dos tiempos. Y extiendo. Procuren que su hombro vaya abajo. Y su codo vaya abierto. Flexiono. 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 Última vez. Al otro lado. Flexiono. Giro el pie. Extiendo la espalda. Lo más que puedo. Otra vez Una vez más Muy bien Como vamos a trabajar los hombros Vamos a calentarlos muy bien Vamos a jalar brazos De las orejas hacia atrás Dos tiempos Del tronco hacia atrás Dos tiempos Y luego voy a alternar Uno arriba y otro abajo ¿Ya está? Vamos a coordinarlos Y a combinarlos todos estos ¿Listos? Comenzamos Dos Alterno Y alterno Repito otra vez Dos, tres, cuatro, cinco Seis, última vez Tres, cuatro, cinco Seis, siete Y ocho Ok Vamos al piso Vamos a separar los brazos Y vamos a tratar La cadera se va a mantener arriba Vamos a tratar de bajar la axila hacia el piso Y a extender el hombro lo más que podamos Nos vamos a mantener ahí cuatro tiempos Tres, cuatro El otro brazo Tres, cuatro Y lo vuelvo a repetir Y lo vuelvo a repetir Uno, dos, tres, cuatro Cambio al otro lado Cinco, seis, siete Lo repito Cuatro tiempos Y cambio Ahora lo voy a hacer solo en dos tiempos Uno Dos Cambio al otro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ahora lo voy a hacer continuo en cada lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Muy bien Nos vamos a colocar en esta forma en cada sentado Entrelazamos nuestros dedos y vamos a girar nuestras muñecas Hacia el otro lado Fíjense bien, vamos a hacer dos tiempos con las muñecas Hincado parado y jalamos brazos atrás de las orejas También podemos hacer un poquito de espalda Ligero, no muy fuerte porque acuérdense que vamos iniciando Entonces hacemos uno Dos Arriba Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ahora vamos a hacer torsión Uno Dos Torsión Y ahora al otro lado Torsión Lo vuelvo a repetir Cinco Seis Siete Y ocho Ok Vamos a calentar un poquito piernas también Hacemos mariposa La espalda La espalda procuren que vaya lo más extendida posible Con una mano bajo una pierna Con la otra siguen en mis pies Cambio Cambio al otro lado Ok Voy a bajar el tronco al frente Y voy a procurar que la espalda vaya lo más extendida posible Ahí me mantengo algunos segundos Extiendo mis piernas Las extiendo al frente Brazos arriba Y voy a bajar el tronco al frente dos tiempos Y subo mi espalda dos tiempos Suavecito Y luego subo Cuando bajo Procuren que su espalda vaya lo más extendida posible Y luego subo Ok Apreten el abdomen Traten de aquí Están activando el abdomen Y bajo dos Y subo dos Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Campo Separo mis piernas Me voy a ir al tronco Me voy a ir a la pierna derecha Y voy a bajar el tronco Con la espalda lo más recta posible Y ahí me mantengo Si se dan cuenta ahorita la punta está hacia abajo Está extendida Ahí nos vamos a mantener Cambio Subo la punta Hago flex Flexión al pie Hago flex con el pie Y sigo ahí Muy bien Me voy al otro lado Recuerden estar respirando Y recuerden también que la espalda va lo más extendida posible Cambio Hago flex Si quieren pueden tomar la punta para apagar su pie Si se dan cuenta la parte de atrás empieza a activarse Y descanso Voy a ir al frente Puedo poner los brazos aquí a los costados O puedo poner los brazos al frente Como ustedes gusten Lo que sí hay que procurar es que vamos a ir bajando poco a poco con la espalda muy recta El cuello neutro Y ahí me mantengo Si puedo bajar un poquito más lo hago Está muy bien Me voy más abajo Inhalo y exhalo todo el tiempo Ok Despacio subo Apago mis piernas Ok Bien Pues esta parte terminamos Si quieren hidratarse un poquito Y espero que ya tengan a la mano su bastón O su palito de escoba Ya lo vamos a utilizar Bueno Pues vamos a comenzar El primer ejercicio Que vamos a realizar Son movimientos muy sencillos Vamos a empezar sencillo Y vamos a hacer círculos El bastón lo voy a tomar lo más separado que pueda Y voy a flexionar primero el brazo Pasa por atrás Hay que abrir el pectoral Subir el codo bien abierto Y luego regresar Ok Cuando hago esto Procuren que el codo no esté abajo Tiene que estar arriba Para que en verdad esté trabajando La toma de bastones aquí No se recarguen en el bastón Y luego vuelvo a hacer Voy a hacer diez veces para la derecha Y diez veces para la izquierda Ok Los voy a hacer lentos los movimientos Empezamos Uno Dos Procuren mantener su espalda recta todo el tiempo Y el abdomen apretado Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Si sienten el trabajo En el hombro Ya lo empiezo a sentir Última vez Ok Vamos para el otro lado Entonces por atrás El codo abierto Todo el tiempo abierto el codo Ok Por eso el movimiento es suave Es despacio Para que lo hagamos bien hecho Abre ahí Abre el codo Llevamos dos Tres Aprieten su abdomen todo el tiempo Cinco Uno Seis Siete Vamos A darle con todo Hoy es viernes Uno más Ok Bien Pueden descansar los brazos Los hombros un poquito Porque ahora vamos a hacer el mismo movimiento Pero lo vamos a hacer ahora si ya con los brazos extendidos Ya no los podemos personal Cada vez podemos procurar juntar más las manos Ok Entre más juntas es más el trabajo Ok Bien Vamos para la Para la derecha Uno Dos Tres Aprieten su abdomen Recuerden Cuatro Cinco Seis Si tienen la necesidad de flexionar el codo Porque todavía no tienen un rango de movilidad muy amplio No importa Háganlo Flexionen el codo Lo importante es que no se vayan a lastimar los hombros Eso sí es importante Entre más despacio se trabaja más también Vamos a hacer dos más Uno Y dos Muy bien El siguiente ejercicio Vamos a tomar el bastón lo más ancho posible Y vamos a pasar hacia atrás Y luego hacia adelante Ok Vamos a hacer cinco Con los brazos lo más separado que se pueda Y los otros cinco Vamos a tratar de juntar un poquito más las manos ¿De acuerdo? Bien Empezamos Aprieten su abdomen Bloqueen su cadera Que no esté arqueada Que esté bloqueada Y vamos Eso es Muy despacio ¿Ok? Uno Dos Procuren que los hombros no se suban Que se mantengan abajo Tres Cuatro Y cinco Muy bien Procuren juntar un poquito más sus manos Si ustedes en esta distancia se les complicó Entonces no junten las manos Pero si lo sintieron muy sencillo Entonces procuren ahora sí Juntar las manos ¿Ok? Recuerden que cada uno va a ir midiendo Su cuerpo Sus 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 habilidades ¿Ok? La cuestión es no lesionarse Entonces yo si puedo ya juntar un poco las manos Entonces las junto Y lo hago muy despacio Si se dan cuenta Miren La cadera Está bloqueada El abdomen está apretado No estoy así Estoy bloqueando todo el cuerpo ¿Ok? La pelvis la llevo hacia adelante Para bloquearla Si puedo juntar más las manos Las junto Eso es Bien Tres más Procuren que sus brazos vayan extendidos Los que puedan Los que no No hay problema Ok Bien Eso es Descansamos un poquito los brazos Siguiente ejercicio Vamos a colocar el bastón aquí atrás Pero fíjense bien Lo voy a recargar en mi somóplato Y la mano va a estar aquí Y solamente voy a hacer una flexión Cuidando que la espalda vaya lo más recta posible Lo voy a hacer lateral Lo más recta posible Los codos Y las manos Solamente están en esta posición No pongan las manos así Para recargarlos ¿De acuerdo? Aquí Para que también estén trabajando Colóquenla de la manera que no les molestea en las cervicales Entonces vamos a hacer 10 flexiones de tronco al frente Uno Mantengo un segundo en cada flexión Dos Y regreso Tres Cuatro Cinco Seis Si pueden bajar más Está bien Solamente cuiden que no se flexione la espalda Tres más En la última me voy a mantener ahí Abran los codos Si pueden bajar más Están muy bien Y regreso Pueden descansar un poquito los brazos Aflóquenlos Cinco para la izquierda Descanso Y lo vuelvo a repetir Bien Comenzamos ahora Estoy abajo Y hago Torsión uno Perdón Regreso en medio Y a la izquierda Vamos por la segunda Lo más que pueda Regreso Regreso Llevo dos Tres Cuatro Cinco Ok Regreso Ok Aflóquenlo un poquito su espalda Sus piernas Los que puedan completamente extender las rodillas Está súper porque así están trabajando también La parte posterior de la pierna Si no pueden con las piernas extendidas No hay problema Pueden hacer un clic con las rodillas Y pressionarlas ligeramente Tampoco mucho ¿De acuerdo? Solamente hacen este ligero clic Ok Si gustan hidratarse Pueden hacerlo Vamos a repetir este mismo ejercicio Nuevamente Bien Ok Ya tuvimos nuestro receso Vámonos de nuevo Entonces flexiona el tronco Y hago mi torsión Lo más que pueda Uno Para otro lado Dos Vamos Tres Cuatro Y cinco Relajo Aploco un poquito los hombros Las piernas Relajen sus brazos Ok Bien Vamos a colocar el bastón De tal manera Si quieren pueden ponerlo Sobre su tapete Para que no se les vaya a resbalar Si lo ponen en el piso Quieren que no se les vaya a resbalar Fíjense bien Lo voy a colocar en esta forma Y voy a bajar el tronco Y voy a bajar el tronco Se voy a poner aquí Fíjense bien Bajo el bastón Jerechito Lo más jerechito que se pueda Y voy a bajar los hombros Lo más Más abajo que puedan Y luego meto el techo Ok Bajo hombros La toma del bastón Lo más arriba que puedan Ok Bien Vamos a comenzar Vamos a hacer 10 repeticiones Entonces Bajo Abro hombros Mantengo esa posición Y regreso Dos Y regreso Tres Y regreso Cuatro Y regreso Cinco Y regreso Seis Regreso Siete Regreso Ocho Y regreso Nueve Y acá se acabamos Aguante Inhala y exhala Todo el tiempo Vamos por la última Y regreso Pueden descansar Muy bien ¿Cómo van? Espero que bien Espero que les estén sirviendo Estos ejercicios De movilidad Y flexibilidad De los hombros Para todos Nos sirven mucho Y para la gente Que está haciendo deporte Cualquier deporte Este les ayuda mucho Para tener un poco más De movilidad En esta articulación Los sinastas Nos sirven mucho Bien Descansamos un poquito Y lo vamos a repetir nuevamente ¿De acuerdo? Bien Ok Iniciamos nuevamente Si pueden poner las manos Más arriba Está bien Mejor Ok Y bajamos Mantengo ahí La posición Inhalo Y exhalo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos más Nueve Y diez Un pie ¿Cómo están? Bien Vamos a hacer el otro ejercicio También con el bastón vertical Y vamos a Hacer muy similar Vamos a colocar solamente Una mano Vamos a colocar una mano Y la otra Y la otra El otro brazo Lo vamos a soltar Y lo vamos a subir Y vamos a hacer la torsión Lo más arriba que se pueda Si está Procuren que la espalda Vaya lo más extendida posible Tengan cuidado De que no se les resbale El bastón Lo voy a colocar aquí Donde está más Seguro Y bien Y bien Vamos a comenzar Entonces se queda una mano Se queda la mano izquierda Si quieren Aproca en la derecha Y entonces vamos a hacer Este hombro está trabajando Porque se queda en el bastón Y el otro brazo me va a ayudar Para hacer torsión Lo más que pueda Ok Busquen la alineación De su cuerpo Y regreso Bien Repetimos otra vez Y Vamos Arriba Torsión Y regreso Debo dos Vamos a hacer ocho Y ocho Tres Y regreso Cuatro Y regreso Cinco Y regreso Seis Regreso Siete Regreso Última vez Con ese brazo Descansamos un poquito Aflojen su brazo Al que trabajo más Para mí Fue el que se quedó En el bastón Aflojenlo un poquito Denle un masajito Para que descanse Se recupere Ahorita va a descansar Porque le toca al otro Muy bien Vámonos con el otro Ahí Bien Entonces Primero bajamos El hombro Bajamos Lo más que podamos Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Vamos otra vez Llevamos tres Cuatro Hagan mucha tensión Lo más que puedan Cinco Seis Vamos Siete Última vez Y descanso Bien Muy bien Aprojen sus brazos Bien Vamos a hacer otro ejercicio Pero nos vamos a encar Entonces Vamos a Espero que estén bien ¿Cómo van? Espero que sí les estén sirviendo Los ejercicios Ok Ok Bien Vamos a colocar Voy a voltear La colchoneta Para que te apague Un poco mejor Bien Vamos a colocar Una pierna al frente La otra está en cada Fíjense bien Voy a Me voy a mover un poquito Para no salirme del cuadro Creo que ahí estamos ¿Verdad? Mejor ¿Verdad? Ok Tengo el bastón aquí Y lo voy a llevar Lo más lateral que pueda Lo más atrás que se pueda ¿Ok? Esta mano Me va a ayudar A empujar un poquito más El bastón Como tengo sostenido Con la mano de atrás El bastón Me va a ayudar Para que trabaje más Hacia atrás Lo voy a hacer de lado Para que vea Esta mano La izquierda mía Me ayuda a jalar Para que el brazo Se vaya lo más atrás posible Ahí mantengo Unos segundos Y descanso Y lo vuelvo a repetir ¿De acuerdo? Bien Vamos a comenzar Entonces Jalo lo más atrás Cuiden que La cadera vaya Adelante Que no se gire Solamente el trabajo Ahorita es para el brazo Entonces Empezamos Uno Lo más Lo más que pueda Y regreso Vamos a hacer ocho ¿Ok? Otra vez Lo más atrás Y regreso Dos Bien Lo más atrás 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 Que pueda Tres Tres Cuatro Cinco Y regreso Seis Y regreso Dos más Siete Y regreso Última vez Del lado derecho Manténgan ahí Y regreso Muy bien Pueden descansar un poquito Afloquen Ok Vámonos con la otra Pierna Del otro lado Ok Esta mano aquí En la orilla Y trabaja Vibrarse Contra Eso No sé si ustedes Sientan Pero yo siento El trabajo Bastante En el hombro Y regreso Toda esta parte Se está estirando De todo el pectoral Vamos Dos Y regreso Tres Y regreso Si alguno O alguna De ustedes Necesita Una almohadilla Para la rodilla De abajo Pueden Ponerla Para que sea Un poco más Cómoda La rodilla Que no se Canse O que no se Lastime Yo aquí Tengo este Colchocito Que está Bastante Comfortable Vamos por Cinco Seis Siete Y el último Y ocho Muy bien Descansamos Un poquito Ahora Ahora sí Vamos a hacer La torsión Fíjense bien Voy a colocar La perna aquí Y ahora voy a hacer Torción del lado Y voy a hacer Torción del otro lado Ok Lo voy a hacer Lateral Ahora sí Mi tronco Se va Para un lado Y se va Y se va Por el otro Ok Bien Y uno Dos Tres Cuatro La rodilla Se queda ahí Cinco Seis Siete Y ocho Descansamos Y vamos Por el otro Lado Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Este ejercicio Como lo contamos doble Lo vamos a repetir nuevamente Ya estamos por terminar Ok Este lo repetimos Y hacemos el último ¿De acuerdo? Muy bien Bien Comenzamos Y Uno La única que no se mueve Es la rodilla Ok El tronco Sí se va a mover Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Descanso Y vamos por el siguiente Pilo Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ocho Excelente Terminamos Esta parte Vámonos Por el último ejercicio Para poder hacer Nuestros ejercicios De relajación Y volver a la calda Bien Vamos a colocar El bastón Aquí Lo hemos hecho Mucho Este ejercicio A mi me gusta Mucho Porque trabajas En verdad El hombro El bastón Lo vamos a poner Atrás del brazo Vamos a tomarlo De la parte de arriba Aquí Con la otra mano Vamos a moverlo Hacia adelante Para que el brazo Este trabajando Hacia atrás Ok Me paro Derecho O derecha Y muevo Suave Ustedes vayan Miviendo Hasta donde puede Su brazo Y regresa Vamos Uno Y regresa Dos Y regresa Tres Y regresa Si se dan cuenta Cómo es el movimiento Aquí Hacia atrás Cuatro Y regresa Cinco Y regresa Seis Eso es Dos más Siete Y regresa Última vez Ocho Y regresa Muy bien Aprojamos el brazo Relájelo Denle un ligero Masajito Que se recupere Y vamos con el otro Entonces el brazo Va adelante Del bastón La toma Es aquí Ajá Y con la mano De abajo Muévanlo De acuerdo Comenzamos Uno Y regresa Dos Y regresa Tres Miren 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 hasta donde Llegan Ok No le den más fuerte De lo que pueden Porque si no Lesionamos Nuestro Homo Cinco Y regresa Y regresa Tres En cada uno Mantengo Un segundito Siete Última vez Y regresa Ok Aprojamos su brazo Vamos a dejar el bastón Por un lado Y vamos a hacer Nuestros ejercicios De estiramiento Y de relajación Para terminar Con nuestra clase Del día de hoy Ok Vamos a respirar Nuevamente Como en el inicio Inhalamos Y exhalamos Una más Inhalo Y exhalo Última vez Inhalo Y exhalo Paramos Cabeza Cambio De otro lado Muy bien Voy al frente Voy hacia el ras Tomo mis palmas De las manos Las entrelazo Y tiro el cuello Hacia atrás Y abro el pecho Entrelazo Mis dedos Al frente Y flexiono Mi pecho Adelante Aflojo Mis brazos Tomo Con el muñeca Y la jalo Lateral Arriba Y atrás Palo del codo Aflojo Brazos Y vamos Con el otro Abrojo Atrás Voy a presionar Voy a presionar Mi tronco Y voy a Dejar caer Mi cabeza En mis brazos Inhalo Y exhalo Y exhalo Flexiona un poco Mi rodilla La voy a Poner Junta Con la otra Con la que está En apoyo Y flexiona Lo más que pueda Aquí junto Ahora la llevo Un poquito Hacia atrás Y caer Bien La otra Pierna Primero Puntas Y luego La llevo Ligeramente Atrás Bien Última inhalación Inhalo Y exhalo Pues por el día de hoy Ha sido todo Espero que tengan Un buen fin de semana Cuídense mucho Y nos vemos La próxima vez Hasta luego Chao Bye Chao